Bien, bien, estoy tranquila, cero nervios por ahora, son más ansias que nervios, y no, sí, estoy bastante contenta por lo que está pasando. Mañana va a ser la primera gran prueba, sobre todo para ver si podés llegar el jueves a la final. ¿Cómo te sentís vos deportivamente? Ya tuvimos tres prácticas, fue antes de ayer, ayer y hoy, hoy fue la última práctica que tuvimos, nada, eso me calma un poco por el tema de ya conocer el parque y ya conocer todos los rincones, todo lo que se necesita hacer para que nos vaya bien. Estás viendo los juegos, estás viendo distintas disciplinas, ¿eso te da un poco más de ansias de decir que llegue ya el momento para competir? No, la verdad que no, la verdad me está ayudando bastante a distraerme, hoy estuve viendo básquet 3x3, la verdad que estuvo muy bueno, me divertí mucho viendo cómo jugaban las chicas, y estuvimos viendo a Remo, que la verdad me distrajo bastante de lo que es los juegos, la verdad que sí, escuchaba mucho, mucha hinchada de Argentina, y eso me puso la piel de gallina y me hizo acordar un poco de, o sea, me hizo ver cómo viene la cosa, o sea, ver que ya toda esa hinchada va a estar apoyándome a mí y a Iñaki, también me hizo acordar un poco de cómo puede ser todo lo que va a pasar ahora. ¿Para qué va a estar Agustina Roth en este Juego Olímpico? Eh, va a estar para divertirse, para tener experiencia, para ganar experiencia, y dinero y dar lo mejor de esas posiciones. ¿Qué sabes de las rivales de mañana? Eh, sé que Alemania viene con todo, eh, está medio peleada con Rusia, con Rusia, y nada, después, bueno, un par de chicas son iniciales, así que de ellas no nos vamos a preocupar. Eh, por último, se terminan los Juegos Olímpicos, ¿y qué va a ser de la vida de Agustina Roth? ¿Continuando en Buenos Aires en el Senar, o volviendo otra vez a la pista de Bahía Blanca? Eh, se va a ver, en realidad, bueno, hay muchas posibilidades de que me queden en Buenos Aires, viviendo en el Senar. Eh, el año que viene se vienen los Panamericanos, y nada, estoy entrenando full también con eso, y nada, en 2020 viene los Juegos Olímpicos de los grandes, así que vamos a intentar entrar.